hola bienvenidos adma namaste gracias por una vez más encontrarte en msks pránica tu canal el canal de sanación pránica en español hoy traemos para ti una meditación donde seremos guiados como siempre por master steven co mi nombre es heraldine perdomo y represento a sanación pránica de venezuela así que vamos a disfrutar un ratito de este espacio de este momento de meditación que es para nosotros cuando meditamos nos recargamos nos regeneramos nos volvemos uno con esa energía divina y volvernos al volvernos uno con esa energía divina sentimos que nuestro ser se expande y que todo lo podemos lograr y esa es nuestra enseñanza hoy vamos a ser guiados por nuestro querido master steven vamos a ver Amén. Namaste a todos y bienvenidos a Ancla a la Luz. Como siempre, hacemos todo lo posible para compartir con ustedes conocimientos espirituales. Luego haremos nuestra meditación. Así que antes de comenzar, vamos a invocar por bendiciones divinas al Divino Dios Supremo Universal, Padre, Madre Divino, a todos los ancianos espirituales, santos de todas las tradiciones, a todos los santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales, especialmente a mi Maestro Máster Choa Koksú y su Divino Maestro Mahagurji Meilín. Humildemente invocamos su Luz Divina, Amor Divino, Guía, Ayuda, Protección, Sanación Divina. Gracias por bendecirnos con un corazón amoroso, una mente inteligente y una voluntad poderosa para poder servir a los demás. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Así que la lección hoy es muy simple. Lo hacemos todo para que sea simple. Si tensas el arco, pero no sueltas la flecha, es un proverbio chino. Cuando estaba meditando en ello, esto me vino a la mente. Conoces uno de los proverbios, tensar el arco, pero no disparas la flecha, no ocurre nada. ¿Cuántas veces hemos sabido o hemos tenido algo importante, algo bueno, algo que digamos o pensamos que lo vamos a hacer? Y nuestra intención es hacer algo, pero en realidad empezamos, pensamos como si fuésemos a lanzar algo, la pelota, al objetivo, pero nunca la sueltas. La pregunta es, ¿por qué? La número uno, ¿por qué no tenemos la certeza de que va a ser exitoso? ¿Tienes dudas, la más obvia, no vale la pena hacerlo, no tienes el objetivo muy claro o simplemente te da pereza? La razón por la que compartimos esto es porque muchas personas, incluyéndome a mí, mientras hacemos la práctica espiritual, muchas veces pensamos demasiado o dudamos de nosotros mismos. A veces pensamos que tenemos como mariposas en el estómago por saber si esto es correcto o no. Y todo se remonta a la capacidad de producir resultados. Producir resultados con la intención sola, al menos mi opinión es completamente inútil, si no produces resultados es inútil, puedes tener toda la intención, puedes querer hacerlo, pero el tiempo pasa y no lo realizas. Sabes, cuando estás extendiendo el arco y la flecha, pero no sueltas, te falta coraje para soltarlo. Habrá gente que dirá, bueno, quizás quiero ayudar a personas por necesidad, con necesidades, pero mi intención es correcta. O sea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hiciste al respecto? Esto me encanta, ¿no? Dice él. Cuando trabajo con Tony Robbins, me dice, él básicamente lo pone en juego y dice, tienes un objetivo, sabes que es importante y tomas la acción. Y la acción masiva, no solo la acción, la acción masiva. Y yo medito en esto y digo, ¿por qué lo hace? ¿Por qué habla de acción masiva? Porque tenemos que superar la inercia de sentarnos. Él dice sobre ponernos en una silla o poner nuestro trasero en una silla y esperar que las cosas sucedan, meditar, pensar, ok, tengo la intención, mi corazón es bueno, puedo lograrlo. Sí, tienes un buen corazón, eres una buena persona, pero por sí solo no va a funcionar. Y es algo como si estuvieras comprando, por ejemplo, una casa, un auto, o estás tratando de llegar a un acuerdo con un cliente o alguien. Tienes un contrato frente a ti, quieres cerrar ese negocio. Hasta que el bolígrafo no toca el papel y lo firmas, no hay nada. Así que la capacidad de actuar es lo que separa a las personas que tienen buenas ideas de las que llevan a cabo las cosas. Recuerdo que el Master Shokosu, nuestro maestro, cuando vino una vez a los Estados Unidos, siempre me preguntaba, ok, ¿cómo está el trabajo? ¿Cuántas áreas has abierto para sanación pránica? ¿Cuántos estudiantes has formado? Y yo le decía, ¿qué áreas planea abrir Master? Y él dice, no lo pregunté, te lo pregunté a ti, ¿cuál es tu objetivo? Me lo preguntaba siempre, ¿cuál es tu objetivo? Y me hacía una simple pregunta, ¿qué proyectos has terminado? Y no era que se daba la vuelta y esperaba, ¿cuál es tu objetivo en ese proyecto, en lo que estás trabajando? Y yo, no sé, dudaba. Si miras a las personas que están en el mundo, hay muchas personas con buenas intenciones. ¿Quieres ayudar al mundo? ¿Quieres ser bueno? ¿Quiero ayudar? ¿Quiero estar aquí? ¿Quién se pone manos a las obras? Como dicen aquí en los Estados Unidos, cuando pones los pies en la tierra y comienzas a accionar. Y es como tienes los planes, como nuestra vida. Te sientas, los escribes, los calificas y luego haces un plan y lo ejecutas. Y es curioso, porque hace muchos años estuve hablando con alguien y le dije, bien, debes tener una buena intención y luego ejecutarla. Y esta persona no le gustó mucho y me dijo, ay, la ejecución, quizás la debo a pensar más. Y yo le dije, como que si estuvieras haciéndole una pregunta a alguien, por maldad. Por maldad, no, no, es simplemente cuál es el objetivo, qué quieres lograr. Te quedaste allí encerrado en tecnicismos en vez de ejecutar la implementación. Cualquier palabra que quieras usar, ponte manos a las obras. O sea, hazlo, sigue adelante, ve adelante. De lo contrario, la ejecución se va a quedar allí en simplemente hablar. Y mientras tanto, todo se va retrasando y llega lo inevitable, que es lo que produce resultados. Y en el camino espiritual, quiero enfatizar esto. Sé que hay una audiencia que está redirigiendo personas en el camino espiritual. Y tienes esa percepción equivocada de que, oye, estoy en el camino espiritual, debería aceptar tal como es, debería ampliar este escenario. Quiero decírtelo simplemente. Tienes un buen plan, ese es tu destino, simplemente deja lo que suceda. Dios te dio un cerebro, te dio una habilidad para hacer las cosas, te dio un cuerpo para moverte, te dio un cerebro para pensar y un cuerpo para moverte y que las oportunidades se queden en el aire. Hay personas hambrientas que si no se alimentan por sí mismas, las personas que están en refugios, las personas que están en hogares de mujeres maltratadas. Si están en el plan de Dios que los ayude, simplemente te puedo decir, mueve tu trasero, haz algo al respecto. Estar en el camino espiritual no significa que te conviertas en un Buda o un... O una persona que simplemente va a estar esperando que todo suceda. Porque no quieres sentir estrés. Déjame decirte algo, amigo. El camino espiritual significa que estás conectado espiritualmente. Estás siendo empoderado para marcar la diferencia. Y eso es lo que significa. No es que no me guste el estrés. Ocurre. No vas a vivir en una cueva todo el tiempo. Así que si la intención tiene que ser seguida, tener resultados. Tienes que obtenerlos. No te molestes en levantar el arco si no vas a lanzar la flecha. Y es interesante este proverbio, porque la flecha, cuando tienes la habilidad de extender el arco, el arco tiene una flecha. Y será mejor que sueltes la flecha. Por ejemplo, quiero meditar. Quiero mejorar mi vida. Quiero tener esto. Quiero ser de utilidad al resto del mundo. Piénsalo. ¿Has hecho algo al respecto? ¿Has tomado alguna medida al respecto? Tal vez quizás lo veas como algo estresante. ¿Quieres estar saludable? Bien. ¿Cómo está tu dieta? ¿Trabajas en ello? ¿Has hecho ejercicio últimamente? Digo, lo pregunto, ¿no? ¿Estás trabajando en esto? ¿Estás tomando qué medidas al respecto estás tomando? Quiero asegurarme que el horario funcione, no voy a perder el tiempo, etc. Quiero escuchar, si lo hiciste. Hay personas que tienen la intención. Voy a comenzar un grupo de meditación. Quiero ayudar a la gente a tener más paz interior. Bien. ¿Qué has hecho al respecto? Suelta la flecha. ¿Estás trabajando en ello? Bien. Mientras tenemos esta conversación, al menos un paso. No pierdas el tiempo. Suena duro. Es lo que se llama en la vida espiritualidad o vida espiritual y no es una razón para escapar de la realidad de la vida espiritualidad. La espiritualidad es para empoderarte, para que seas efectivo en la vida. Escríbelo. Tatúalo en tu mente, en tu cerebro. Las enseñanzas espirituales están aquí para empoderarnos, para ser más efectivo, para ser más exitoso en la vida. Para que las personas que no están en el camino espiritual, de lo contrario, ¿qué pasa? Hay un punto de diferencia. ¿Cuál es ese punto? Si no puedes hacer más servicio a los demás, si no puedes producir más resultados, ¿qué estás haciendo? Ve a vivir a otro lugar. Ahora, cada vez que tenemos una clase o este tipo de conversaciones, quizás perdemos seguidores o perdemos personas que dicen, ok, yo te digo, va y busca otro maestro y que ese maestro te guíe, básicamente, que permita que tus debilidades salgan a flote, porque acá no nos enseñaron de esa forma. Cuando Master Chokotsui nos enseñó, quizás puedo decirte, fue estresante, y te digo, estar con el maestro era, si miro años atrás, sentía que me estresaba, pero era un imbécil, ¿no? Porque me imaginaba que estaba buscando excusas estúpidas para que él no me diera, no me regañaron o no me dijera, mira, no estás haciendo esto. Oh, Master, quiero desarrollarme espiritualmente. Bien, ¿estás meditando? No, entonces, ¿cuántas meditaciones tienes planeadas en tu agenda? Escucharte que tienes una conexión con Dios, eres uno con Dios, eres uno con todo, maravilloso, pero si no haces nada al respecto, te vas a quedar allí. Quiero decir que Master siempre fue amable, pero era su forma de enseñarnos. No te sientas allí a escuchar, simplemente enseña los planes y proyectos que tienes para avanzar. Solo quiero escuchar que produces resultados. Así que supongo que si sucede en uno o dos meses, lo vamos a intensificar y me aseguro de que si te digo algo, produzco algo. Si tengo la intención de algo, de lo contrario, ¿qué estoy haciendo? Un fracaso. Quizás esto es bueno para todo tu estima, pero según yo lo veo, produzco resultados. Si no produzco resultados, soy un fracasado. Es porque mi personalidad se ha vuelto un desastre. Así que de cualquier forma salimos al aire en este canal. Con VPN, sin VPN, con bloqueos, estamos aquí. Así que adivina qué pasa en el mundo. El mundo no cambia. Tú cambias para el mundo porque te tienes que esforzar más que nadie. Así que le pregunto qué debes hacerte. ¿Qué vas a hacer al respecto después de escuchar esta clase? ¿Te vas a dar excusas 20 o 30 años más? Hoy no produje nada, me quedé esperando que las cosas pasaran. Solo te das excusas. Puedes mirar hacia atrás y decir, bien, eso estuvo bien. Lo hice y para terminar, déjame repetirte la historia que tuve con mi maestro hace muchos años. Nos llamó a nosotros a una oficina y su charla fue muy corta. Y dijo, tienes que producir resultados. No tienes que dejar. Tienes que dejar un punto. Tienes que hacer, crear un punto de referencia espiritual. Tienes que dejar un punto de referencia. Y él nos explicaba que básicamente, después que dejes tu cuerpo, todos nosotros vamos a dejar el cuerpo en algún momento. Y eventualmente tendremos que dejar quizás un mundo mejor de lo que llegamos y encontramos. Tenemos que dejar a la gente, tenemos que ser mejor que antes, que llegáramos a sus vidas. Dejamos siempre un hito espiritual. Y eso no sucede por sí mismo. Si te sientas a esperar, tienes la intención, bien, tienes la intención de meditar, pero no lo haces, no sucede nada. Se supone que la práctica espiritual nos va a dar más claridad, más convicción. Y es un impulso, un impulso más fuerte para producir resultados. Y luego producir y ejecutar esos resultados. Y se supone que es la espiritualidad práctica para la cual estamos siendo entrenados. Y quiero ser muy agradecido. Estaba hablando con Tony Robbins y le dije a él, tienes mucha gente que traes a las clases. Y en su grupo de oradores, yo preguntaba, porque yo, hay muchos autores populares, hay muchos influencers, gente con nombres. Y simplemente, él me decía, porque tú tienes un trabajo de energía. Y no me lo decía en juego, me lo decía muy seriamente. La espiritualidad práctica, nunca la vas a olvidar. Practica la espiritualidad, sé práctico. Pies en la tierra para que la gente común pueda empoderarse. Y eso me conmovió. Y medité sobre ello. Y no puedo darle el crédito a otra persona si no es para mi maestro. Que cada vez que me veía me pateaba el trasero. Y no aceptaba mis excusas. Y eso es lo que quiero dejarte hoy claro. Que tu meditación, tu práctica espiritual, tiene que producir resultados. ¿Cuántas vidas has transformado? ¿Cuántas vidas has tocado? ¿Cuántas almas has cambiado? ¿Cuántas vidas has mejorado con solo existir? ¿Cuánta gente te mira y dice, hey, esa persona me ayudó a mejorar? Esa persona me hizo ver algo diferente que yo tenía que mejorar. ¿Cuántas vidas en tu corazón? ¿Cuántas vidas has cambiado? ¿Cuántas vidas has cambiado? Así que esa persona, cuando me enseñó que la tierra entera sea bendecida con luz divina, amor divino y poder divino, te está empoderando, te está dando la herramienta, te está dando la luz, la inteligencia, te está dando el amor para hacer las cosas con amor, con pasión. Y te está dando el poder porque te está empoderando el poder divino que cada ser sintiente se ha bendecido con felicidad, con buena salud, con éxito, con espiritualidad. Te están empoderando porque toda esa energía está pasando a través de ti para otras personas. No la desperdicies, no la dejes, no la dejes ahí, perdida. Utilízala a tu favor. Es como el Aikido. La energía la mueves a tu favor y la utilizas para lograr cosas. Así que me gustó mucho esta charla. Súper motivadora. También porque es la forma de MasterCode de enseñar. Por favor, si fui dura, fuerte con sus palabras, no voy a pedir disculpas, pero sí te voy a decir, ok, so sorry, lo siento, pero es lo que está aquí y es lo que nos enseñan. Y así somos entrenados. ¿Qué te pareció? Así que bueno, vamos a meditar. Espalda recta, como siempre te pedimos. Lengua pegada al paladar. Y vamos a colocar las manos en posición de Namasté para hacer nuestra oración en el alma. Pero primero vamos a invocar por bendiciones divinas. Al Divino Dios Supremo Universal, Padre, Madre Divinos. A todos los ancianos espirituales. A todos los santos, santos ángeles, arcángeles. Ayudantes espirituales. A todos los maestros. A todos los grandes seres de luz, amor y poder divino. A nuestra alma, a nuestro divino ser. A nuestro maestro Master Shoa Koksú y su divino maestro Mahagurijimei Ling. Humildemente invocamos su ayuda divina, guía, asistencia, protección divina. Gracias por bendecirnos con una mente inteligente, un corazón bondadoso y una gran voluntad para realizar y desarrollar nuestras vidas. Y ayudar a realizar y desarrollar a otros seres. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Vamos a invocar y hacer conciencia en tu corona. Y afirma, no soy el cuerpo, no soy la emoción, no soy los pensamientos, yo soy el alma. Yo soy un ser espiritual de inteligencia divina, amor divino, poder divino y voluntad divina. Yo soy ese yo soy. Yo soy ese yo espiritual y estoy conectado y soy uno con mi alma superior. Yo estoy conectado y soy uno con la chispa divina dentro de mí. Yo soy un hijo de Dios, lo que significa que estamos creciendo y evolucionando. Yo soy uno con Dios. Y tenemos la capacidad de equivocarnos también y de cometer errores. Sin embargo, hemos sido o somos uno con Dios, somos uno con todos, somos hijos del Altísimo. Simplemente mantén la conciencia. Mantente sereno y haz conciencia en tu corona. Abre tus manos en posición de bendición. Haremos la meditación de corazones gemelos, como nos enseñó Master Choa Koksui. Haz conciencia del corazón y bendice la tierra con una hermosa luz rosada. Haz conciencia de tu corazón en el centro de tu pecho. Llena la tierra de una hermosa luz rosada. Desde tu corazón hacia tus manos, fluyendo, llenando toda la tierra. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde quiera que exista odio en cualquier lugar del mundo, déjame sembrar amor incondicional. Donde hay injuria, déjame sembrar perdón. Donde hay duda, déjame sembrar fe. Donde hay desesperanza, déjame sembrar esperanza. Pensemos en las personas que conocemos que están teniendo desafíos y problemas en sus vidas. Con su salud, con sus relaciones, incluso con sus finanzas. Que sean bendecidos con esperanza, con fe, con una mejor vida, que así sea. Donde hay oscuridad, déjame sembrar luz. Donde hay tristeza, déjame sembrar alegría. Haz conciencia de tu corazón y de tus manos. Y llena la tierra con paz, con amor, con el espíritu del perdón, con esperanza, con fe, con luz. Y con mucha alegría, que así sea. Que así sea. Haz conciencia de tu corazón. Toma una respiración profunda. Inhala y exhala encima, en tu corona. Y mantente allí, en tu corona. Haz conciencia de tu corona. Mantente allí. Mantén la conciencia y la quietud. Y haz conciencia en tu corona. Sigue bendiciendo. Nuestras coronas están llenas de tanta luz dorada. Permite que nuestra corona fluya en las bendiciones. Y esa energía fluya a través de nuestras manos. Llena tu hogar, a las personas que amas. Llena los de luz dorada. La ciudad, el país, que se extiende sobre toda la tierra. Con una hermosa luz dorada. Desde el corazón de Dios. Cada persona y cada ser en la tierra se ha bendecido con amor, con bondad amorosa. Que todos sean bendecidos con gran alegría y gran felicidad. Con comprensión, con armonía y paz divina. Que así sea. Simplemente mantente tranquilo y consciente. Y deja que esto fluya a través de ti. Que así sea. Haz conciencia de tu corazón. Y simultáneamente. Inhala profundamente. Y exhala inundando a la tierra con una hermosa luz dorada. Cada vez más intensa. Haz conciencia de tu corona. Respira completamente. Inhalas. Y exhala esa energía hacia todo tu cuerpo. Expandiéndolo. Una vez más. Toma una respiración. Llévala a tu corazón. Haz conciencia de tu corona. Y respira profundamente. Y exhala por todo tu cuerpo. Y permite que el amor, la luz, la bienaventuranza llene tu espacio. Nuevamente toma una respiración. Inhala profundamente. Y exhala. Imagina la luz dorada saliendo de nuestras manos. Y llenando toda la tierra. Por dentro y por fuera. Nuestros corazones son uno. Nuestras almas son uno. Nuestros espíritus son uno. Desde el centro del corazón de Dios. Que cada persona y cada ser en la tierra. En el mundo superior. Mundo medio. Mundo inferior. En todos los que todos los seres. En todas las dimensiones. Superiores o inferiores. O medias. En cada dirección. Sean bendecidas. Con el amor incondicional de Dios. Que todos sean bendecidos. Con paz interior. Sanación interna y externa. Que todos sean sanados y aliviados de cualquier dolor. Pesar. Tristeza o sufrimiento. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles. Bendícelo con esta luz dorada. Países donde la gente está sufriendo debido a guerras. Disturbios. Conflictos políticos. Que sean bendecidos con esperanza. Con fe. Con luz divina. Amor divino. Y poder divino. Que todos sean bendecidos. Con protección. Ayuda. Guía y asistencia divina. Que así sea. Que todos sean bendecidos. Con comprensión. Con armonía. Con buena voluntad. Y la voluntad de hacer el bien. Que así sea. Bendiciones para todos. Que así sea. Baja las manos a tu regazo, por favor. Mantén la lengua pegada al paladar y los ojos cerrados. Mantén la serenidad. Imagina una hermosa estrella flotando sobre tu corona. Encima de tu cabeza. Esta hermosa estrella. Es dorada. Y se está volviendo más y más brillante. Haz conciencia con tu corazón. Y envía una corriente de amor. Desde tu corazón hacia la corona. Y mantente allí en esa estrella dorada encima de tu corona. Mantén la quietud. Haz conciencia de esa luz brillante. Permanece consciente, tranquilo y sereno. Tú, el alma, el espíritu mismo. Estás meditando en esta luz brillante. Y en la serenidad y en la quietud. Escucha. Permite que tu conciencia se adentre aún más profundo en esta luz brillante. Haz conciencia de la luz dorada, de la quietud interior y la paz interior en ti. Mantén la quietud. Haz conciencia de la serenidad. De la calma interior. Simplemente déjate ir ahora. Y deja que todo suceda. Solo déjate ir ahora. Bien. 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 Gentilmente. Suavemente. Muy gentil y suavemente. Lentamente. Deja que esa hermosa luz dorada descienda hacia tu corona. Bajando, bajando al centro de tu corona hacia tu garganta, bajando esa luz brillante hacia tu corazón. Llena todo tu corazón con esa intensidad. Deja que el amor divino y la energía de amor se irradie hacia todos los que amas y todos los seres. Ahora que tú quieres a todos tus seres amados, expande esa energía de amor hacia todos los seres. Y deja que esa hermosa luz dorada se eleva nuevamente hacia tu garganta, hacia el centro de tu cabeza. Déjalas fluir hacia la corona, más arriba de tu corona. Una pulgada encima de tu corona, más arriba de tu corona, más arriba. Solo déjate ir encima de tu corona. Allí está tu conciencia. Mantén la conciencia, la quietud encima de tu corona. Simplemente deja que tu conciencia se eleve a una frecuencia mayor ahora mismo. Déjate ir ahora. 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 gentilmente suavemente muy gentil suave y lentamente regresa a tu cuerpo levanta tus manos en posición de bendición para liberar el exceso de energía que nuestros cuerpos no puedan absorber vamos a usarla para bendecir a las personas que amamos imagina las personas que amas frente a ti llénalas a todas con una hermosa luz dorada que todos sean bendecidos con buena salud con felicidad, con abundancia con prosperidad y espiritualidad que todos sean bendecidos sin excepción que todos sean bendecidos con esta hermosa luz dorada bendice tu trabajo, tu carrera con éxito, con progreso con espiritualidad, con gran avance con abundancia y con prosperidad haz conciencia de la base de tus pies y tu columna vertebral proyecta luz dorada hacia la tierra que nuestra amada madre tierra sea bendecida con luz divino, amor divino y poder divino que nuestra amada madre tierra sea sanada regenerada y revitalizada bendiciones a nuestra amada madre tierra que así sea, que así sea y así es vamos a dar gracias al divino dios supremo universal padre, madre divinos a todos los ancianos espirituales santos maestros, santos ángeles, arcángeles ayudantes espirituales personalmente a mi maestro Mastrechoa Ococzu y su maestro Mahaguri Meilin gracias por sus grandes, grandes bendiciones en gratitud y en profunda fe que así sea bien puedes abrir tus ojos con una gran, gran sonrisa ¿cómo estás? toma tu tiempo para regresar fue intenso, ¿no? no, es una meditación muy, muy, muy power power, power, power poder pránico así que bueno no fue tan larga fueron unos digamos 15 minutos como máximo pero le aumentamos el nivel de energía y esa es la idea no quedarnos acá sino estudiar meditar estudias, meditas y déjame dejarte un pensamiento el tema aquí es el que sabías cuál era la intención que tiene que ser seguida por la acción nunca tengas miedo de tomar medidas si sabes que es correcto habrá gente que te va a decir bien, está bien especialmente hay gente que critica y que le gusta criticar o se sientan detrás de un escritorio y esperar que los demás hagan pero la pregunta es y colócalo frente a ti y la pregunta es simplemente si se sientan a hablar y a criticar la primera pregunta es ¿qué has producido este mes? algo es sentarte allí a esperar que las cosas sucedan nadie está para hacer las cosas tú eres quien va a producir resultados en lugar de criticar y llenarte de inseguridades cuando un instructor de sanación pránica te lo dice y hay personas que están allí trabajando con él hay subinstructores también y alguien me dijo algo muy interesante nuestras personas básicamente la gente que trabaja tiene que ganarse el derecho de estar acá y me encanta también esa frase ¿por qué? porque al respecto tienen que ganarse el derecho de producir resultados porque si no han producido resultados no tienen el derecho de decir ni de quejarse ni decir nada si no has tenido éxito en la tarea se supone que debes hacer lo que dices y se basa en solo personas que hablan y no materializan simplemente viven en charlas mentales dicen cualquier cosa hacen cualquier cosa inútil déjalos quietos así que bueno esta charla era la parte interesante las personas que realmente producen algo y que tienen éxito por lo general eligen sus palabras y también eligen sus batallas y ten cuidado con esto trabajar tan duro para producir resultados es llegar a tu meta y llegar a algún lugar hay personas que dudan y te van a disipar el camino y te van a poner piedritas yo te voy a decir vas a tener éxito y las personas que han estado hablando cualquier cosa déjalas allí simplemente déjalas tranquilas que sigan hablando porque no van a lograr nada y tú le vas a preguntar ¿qué has producido realmente? no es que hay personas que dicen esto ignóralos hay gente que critica cuanto han producido han hecho algo han servido a alguien si no lo han hecho no tienen el derecho así de simple mi mantra es OM lo que sea OM no te dejes perder no permitas que te hagan perder el tiempo si eso suena duro y vamos a terminar con esta charla como nos desean los antiguos maestros quien te activa te controla así que si te sientas ahí y escuchas lo que todas las personas dicen o las redes sociales dicen o dejas que te redefina al exterior eres su esclavo punto es todo si quieres ser su esclavo bien escucha todo lo que el mundo dice medita ten éxito haz lo correcto toma medidas como dice Tony Robbins ten éxito y las personas que se quejan y no hacen nada se callarán así que era lo que queríamos que simplemente hablar es como se hacen las cosas te damos poder te estamos empoderando mi maestro fue amable si él no sería tan amable conmigo quizás él fue duro en algunos aspectos pero él se no hubiese sido duro cuando me tocaba y me pateaba el trasero hoy no estaría aquí sentado así que hoy voy a decirte y te voy a dar un suave empujón como dice una amiga pataditas espirituales namasté por todos atma namasté nos encontramos en otra parte él está contando los días pero bueno para nosotros siempre es algún día especial de meditar y una clase tan importante para los que quieran encontrar la motivación bueno no sé si te motivamos o te desmotivamos lo importante es que si las cosas se hablan claramente en este canal y hoy te lo decimos a ti también no le cambiamos una palabra si fuimos muy duros como siempre decimos es la forma en que somos entrenados porque somos entrenados con la luz divina el amor divino y el poder divino esos tres atributos si no lo estás perdiendo así que bueno gracias por escucharnos gracias por meditar junto a nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad por favor suscríbete al canal si no lo has hecho si es la primera vez que llegaste mi nombre es Geraldine Perdomo represento Sanación Pránica de Venezuela y este es nuestro canal Sanación Pránica en Español el canal de MSKS Pránica nos encontramos en una próxima oportunidad gracias y también dejamos algo porque generosidad implica que el dinero va a regresar a ti entonces te dejamos nuestro Paypal para que nos puedas ayudar a seguir expandiendo y seguir llevando estas enseñanzas a todos mi amor mi agradecimiento nuestro cariño desde Venezuela gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad gracias por estar siempre aquí y por estar junto a nosotros nos encontramos bye chao